Barranquilla no parecía la misma, se sentía triste, gris, apagada. Hacía aproximadamente un mes, habían asesinado a Tiros, a Rafael Orozco Maestre, el cantor del gnome. Y ahora sí me la llevé yo, sin tu querer, deambulando y sin amor, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me quieren? ¿Será que me odien? Llegamos a la Arenosa en busca del porqué que había ocurrido. Y nos dirigimos de inmediato al sitio donde fue abatido a Tiros por sicarios que usaron como pretexto la búsqueda de un par de timbales que aparentemente le había solicitado Diomedes Díaz, quien por esa época estaba de fiesta en Barranquilla. Cuando llegamos a la casa donde vivió Rafael Orozco, quien abrió fue Clara Cabello, su esposa. Estaba absolutamente vestida de negro. Era una casa espectacular, elegante, sobria, pero muy elegante. En la parte alta cerca a un estudio, una fotografía de Rafa, de por lo menos dos metros por dos metros. Y ella ahí, en silencio. Hasta que por fin nos dijo Era la persona más linda de este mundo. Nos vaciaron la vida. Jamás tuvo problemas con nadie. Ni sé qué pasó. Se dejaba querer por todo el mundo. Nunca tuvo gestos de desprecio para nadie. Vivía pendiente de todos. Y quien lo necesitaba. Seguro que si él podía, lo ayudaba. 3 de julio de 1992. Sí, exactamente había pasado un mes desde que Rafael Orozco Maestre cayó abatido por un asesino pago por la mafia cerca a su casa en Barranquilla. Desde entonces, los medios de comunicación se dedicaron a especular sobre una tragedia pasional. Eso, aunado al sinnúmero de leyendas que comenzaron a entretejerse en diarios de corte amayistas. Todas esas presiones obligaron a Clara Elena Cabello Orozco a refugiarse en su casa de la calle 96A con carrera 49C en un exclusivo sector de la capital del Atlántico. No deseaba saber nada de periódicos. Pero esta vez era diferente. Solo queríamos hablar del padre, del amigo, del esposo y compañero de Tarima. Por eso fuimos. Aquellas palabras casi ininteligibles quedarían marcadas para siempre en las mentes de quienes estuvimos allí presenciando como una mujer que hacía pocos días era feliz en su matrimonio se sumía en una onda pena. A la lujosa residencia llegamos en un viejo y destartalado Chevrolet de esos que caracterizan a la arenosa. Al chofer no le dimos la dirección porque ajá y aquí quién no sabe dónde vivía Rafa. Frente al palacete de dos pisos apostados en taburetes de cuero había un grupo de muchachos. El acento cantado dejaba en evidencia que eran naturales de algún pueblo de la Guajira. Bajo la sombra del frondoso árbol de ficus justo frente a la puerta divisamos el lugar donde cayó baleado el cantante del vino medero y el sitio donde el asesino dejó abandonado el carro luego de su cometido. Ajá, sigan. Eso nos dijo uno de los muchachos. Antes de comenzar el ascenso de las escalinatas de la escalera en forma de caracol percibimos que los cinturones de los hombres sostenían algo más que sus pantalones. Al final de los escalones una elegante puerta de madera se abrió de par en par. Había mucho silencio demasiada tranquilidad. El ambiente contrastaba con el bullicio y el calor veranero que por esa época azotaba Barranquilla. Alcanzamos el segundo piso de la casa por unas escaleras cuyas barandas de cristal parecen sacadas de un cuento de hadas. De frente adornando la sala la gigantesca fotografía de Rafael. tenía una inmensa sonrisa iluminándole el rostro. Aquella imagen alguna vez sirvió de carátula para uno de sus tantos larga duración. El EP le decían en esa época. En la sala refrescados por el aire acondicionado integral de la residencia permanecimos por espacio de 10 minutos quizá más. Y de repente la puerta corrediza del lugar se entreabrió y apareció una mujer completamente vestida de negro. No hacía falta identificación. A leguas él se notaba que era Clara la esposa de Rafa. Como si contaran los pasos llegó hasta el mollido sofá de cuero donde estaba sentado Julio César Galvis Valderrama mi compañero de viaje el hombre que en esa época dirigía la vallenata de Caracol. Entonces el llanto de Clara rompió el silencio. El abrazo pareció eterno. Me la presentaron pero ella no estaba allí. Quizá ni siquiera escuchó mi nombre. Silencio se sentó frente a nosotros y comenzó a sumergirse en sus recuerdos y durante la siguiente media hora solo lloró. Cuando el sonido de las gotas de lluvia que caen sobre una lámina metálica el llanto fue cesando hasta que por fin entre dientes comenzaron a salir las palabras. nos amaba muchísimo y por eso no entendemos qué fue lo que pasó. Ante todo era un padre de familia entregado. Rafa y yo yo estudiaba en la Sagrada Familia de Villanueva cuando eso ya él tocaba con Luciano Poveda. Después de graduarse grabó con Emilio Viedo cariñito de mi vida y posteriormente otro LP que se llamó Consentimiento. Iba mucho a Urumita porque le tocó pasarse para el Ciro Pupo de la Paz un enorme colegio de la tierra donde nació Jorge Eñate. Cuando yo llegaba los viernes a la casa ya estaba ahí pero como había vínculos familiares mis papás no se percataron. En esa época fue que se encontró con Israel en la casa se saludaron se fueron conociendo. Pasó el tiempo hasta que una vez en una parranda en Manaure Isra tocó y ahí cantó. Creo que esa fue la primera vez que estuvieron juntos. Ya después se terminó el año escolar y yo me vine para acá y él me llamaba todos los días pero yo no quería que se quedara allá. Cuando terminé el bachillerato comercial hasta cuarto me vine para Barranquilla a estudiar quinto y sexto entonces él se vino a estudiar administración a Barranquilla. En esa época yo vivía con una hermana y él se bajaba en la casa. Allí se fortaleció la amistad con Israel y además ya estaban el doctor Fernando Meneses Carlos Salgado el doctor Canedo y otros que tenían un apartamento. Israel vivía en el mismo edificio del doctor Fernando Meneses y el trato fue más cercano entre Rafa e Israel y precisamente fue él Fernando Meneses quien decidió la unión de ellos y programaron una caseta en Sabana Larga Atlántico. Allí tocaron por primera vez para el público eso fue un full impresionante incluso se quedó mucha gente por fuera fue el primer gran baile de los dos. Ya después sí se unieron y grabaron su primera LP. Nuevamente el llanto entrecorta la conversación porque los recuerdos felices de una vida alegre se fusionaron y por momentos la pesadilla quedaba atrás. sonríe pero nuevamente la cascada de lágrimas cae y el río de tristezas corre por sus mejillas. Con una tenue sonrisa recordó los años que el cantante vivió en la residencia de su hermana y cómo fue el susto cuando su cuñado fue trasladado para Venezuela y la inminente ruptura de sus relaciones se veía venir. Él se quedaba y yo me iba. Ellos me estaban educando y ese fue el problema. Rafa tenía como 22 o 23 años y me decía no te vayas y yo le respondía ajá y cómo hacemos negra no te vayas que yo te quiero y ajá nos centramos en una discusión de si me iba o me quedaba hasta que se decidió y se casó conmigo. Fue el 5 de marzo yo cumplía los 17 el 8 de marzo y cumplía años el 24 de marzo. los padrinos del matrimonio fueron el doctor Fernando Meneses mi cuñado Rosita y una amiga que nos quería muchísimo Elsa. mi hermana se iba pero ya Albino Medoro había grabado La Creciente su primer LP además ya trabajaba siempre lo hizo para responder por su mamá y su papá cuando se vino de Valledupar ya cantaba parrandas para todo el que lo buscaba y con eso se mantenía cuando vivía en Becerril Cesar más pelado vendía agua cazaba pajaritos y los vendía cortaba leña hacía de todo pero siempre llevaba la plata a su casa pero como les venía diciendo cuando nos casamos no era tanta la preocupación porque cuando mi hermana se fue la casa era propia y allí nos quedamos era un alivio porque no teníamos que pensar en arriendo ni en mudarnos el disco que grabaron ese año fue un éxito así que las cosas no fueron tan malas no pasaba un fin de semana sin trabajar nos fue muy bien en esa época porque a nadie le quedaba mal con sus compromisos de vez en cuando la vida y la muerte jugaban malas pasadas con los tiempos de existencia de Rafael Orozco la tragedia aún era reciente y ella no se acostumbraba a la realidad de su muerte él es inquieto bueno era inquieto y necio vivía metido de cabeza en sus cosas no callejeaba no trasnochaba mucho cuando podía porque aunque su trabajo estaba lleno de largas noches si terminaba una caseta a las dos o tres de la madrugada enseguida se iba para la casa jamás en nuestros 15 años de casados amaneció en la calle otro silencio más lágrimas la charla se detiene y un pañuelo blanco recorre su rostro tratando de secar la pena pero no de nuevo el llanto la calma retorna a Clara y los recuerdos vuelven a hilarse yo me enamoré de la persona de él no me enamoré del cantante para que gastó porque cuando yo me fijé en él aún no había grabado con Oviedo no me enamoré del artista del cantante ni de su voz yo amaba a Rafa porque era persona porque esa es una cosa que no pasa me fascinaba como cantaba y él me preguntaba de vez en cuando qué le podía o qué le ponía a sus canciones o qué les faltaba después del año de matrimonio nació Kelly y Johanna él adoraba a los niños tenía una sangre que que y de nuevo llora desconsolada casi como una profanación sacó una docena de álbumes que antes contemplaba para recordar momentos felices y escogió las fotos para sí misma más valiosas y nos las entregó y ya no pudo hablar más fueron más de tres horas de diálogo de duelo de llanto de una mujer que quedó sola con tres niñas porque así lo decidió un asesino ese día Kelly y Johanna Orozco Cabello cumplió 14 años y su papá no pudo cantarles ni a ella ni a sus amiguitas que querían conocerlo y verlo de cerca nos disponíamos a salir de la casa y una frase salida de sus entrañas nos detuvo no tengo nada que perdonarle a Rafa esa crónica fue un corto relato de un largo viaje que iniciamos con Julio César Galpi Valderrama desde Bucaramanga hacia Barranquilla el 10 de junio de 1992 nos fuimos porque habían asesinado a una de las mejores voces del vallenato del momento al cantante del binomio de oro al grupo musical vallenato que ya internacionalizaba el folclor de la tierra del cacique Opar hoy exactamente hoy se cumplen 32 años del asesinato del más grande del artista consagrado el villanovero de Rafael Orozco Maestre binomio de oro por siempre vanguardia podcast vanguardia podcast Paz.